bueno buen día vamos a la gente me ha preguntado cómo yo hago ponche casero pero no es el ponche que ustedes regularmente consumen en navidad es un ponche para desayuno para una cena algo calientito lo primero que yo hago es que me sirvo la leche que yo voy a tomar que la cantidad que voy a tomar para hacer mi ponche regularmente eche un poquito más porque al momento de usted ponerla a hervir pues hay un poquito verdad que se que se va entonces echamos la leche que usted va a tomar la cantidad y los ingredientes son oigan bien nuez moscada mira la nuez moscada aquí y esa nuez moscada usted la guaya y le echa la cantidad a su gusto tampoco que se le pase voy a hacer una pausita es lo que yo le doy guayo a éste a esta nuez moscada aquí estamos guayando la nuez moscada que le vamos a poner vamos a colocar a nuestro ponche un poquito más para que tampoco salga tan tan amarga una vez ya usted tenga ya su su nuez moscada o entonces usted la introduce deja ver ahora que yo grabando aquí la introduce en la leche que lleva eso de acuerdo ya tienes una moscada este tiene que echarles una un poquito de sal un poquito de sal para afianzar el gusto ya usted le pone el azúcar la azúcar a su gusto azúcar a su gusto entonces ahora procederemos a agregarle una yema de huevo yo regularmente le pongo una yema de huevo por cada servicio si son dos servicios le pongo dos yemas de huevo vamos ahora a sacarle la yema a este huevo oye yo soy el mejor ya yo le eché aquí la nuez moscada la nuez moscada le eché se le echó una yema de huevo y se le puso una tapita de whisky una tapita de whisky repito la leche la nuez moscada la yema de huevo y el whisky y un poquito de sal para el whisky es para matarle sabor a la yema de huevo que ya está dentro luego entonces usted busca un un removedor o también lo puede meter a su a su licuadora tiene que moverlo para unir todos los ingredientes todos los ingredientes ahí está la leche nuez moscada la sal whisky yema de huevo y azúcar al gusto hay otra forma también de hacerlo denme un segundito esta es la licuadora del pobre el molenillo el molenillo que cuando la mamá de uno le hacía molenillo y tenía un anillo puesto hacía un sonido especial que ya uno sabía que por ahí venía el ponche esta es la licuadora del pobre el molenillo una vez unido todo entonces usted lo lleva a la estufa lo lleva a la estufa pausita bueno una vez todo ya movido verdad lo lleva lo lleva a la candela vamos a poner esto hay un truquito bueno porque si no se le daña tiene que constantemente estar moviendo su ponche porque si no se le corta ¿sabe por qué se le corta? no sabe ni yo tampoco jejeje pero se corta tiene que estar moviendo moviendo ahí tranquilo eso es parte del proceso para tener un rico ponche recordamos los ingredientes que son leche al gusto esa es la cantidad que usted se va a tomar nuez moscada también al gusto la pizca de sal para acentuar los sabores azúcar al gusto una yema de huevo por cada servicio o sea por cada persona que se va a tomar esto y también whisky por lo menos una tapita o dos para matarle sabor a la yema de huevo y eso es lo que le da un rico sabor este ponche no es el ponche tradicional ni que de navidad es un ponche para usted desayunar desayunar rico en la mañana como yo voy a hacer ahora aquí desde Jarabacoa seguimos moviendo hasta que esto comience a hervir usted lo deja hervir un par de veces para que se espese y le da una bebida bastante rica y de buen cuerpo moverlo 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 mientras tanto disfrutamos de este mensaje que dice que cocinar con amor te alimenta el alma mientras aquí escuchando una buena música el buen clima de Jarabacoa pues entonces usted sigue meneando su ponche y usted va a notar cuando ya comience a hervir ese rico olor que da el ponche ya esto comenzó a espesar a hervir recuerden que no pueden nunca dejar de moverlo para que no se le corte y el rico olor ay Dios mío esto está esto está rico repetimos porque estamos ya en la parte final miren como va espesando poco a poco usted su leche que se va a tomar una yema de huevo una tapita de whisky sal azúcar al gusto y su nuez moscada repito no es un ponche de navidad es un ponche una bebida caliente para tomársela en la mañana o en la noche así que ya sabe porque ya esto está miren como está hirviendo ven pero no puedo dejar de mover para que no se para que no se corte se le deja hervir un par de veces ahí debajo un poquito la llama porque tampoco no es que se me bote y entonces ya usted está está casi listo para servir nunca deja de mover así que disfruten ustedes cuando hagan su ponche se acuerdan de mí que yo voy ahora a tomarme esto solito feliz rato del día chaito chaito